Esta es la nueva estrella del boxeo que promete enterrar la carrera de Canelo Álvarez y es que el pugilista lleva varios años intentando llamar la atención del mexicano. El pasado 6 de mayo, Saúl Canelo Álvarez enfrentó en el Estadio Akron a John Ryder, un pugilista que dejó todo sobre el cuadrilátero y terminó por arruinar en cierto modo la fiesta del tapatío, ya que no lo pudo noquear. No obstante, a pesar de salir con la mano en alto, el nombre de una nueva estrella del boxeo se hizo presente dentro de la órbita del mexicano, ya que el invicto promete enterrar de una vez por todas su carrera. A pesar de que Canelo Álvarez ya ha asegurado que sus intenciones no son pelear con otro boxeador mexicano, el nombre de David Benavides lo persigue. El bandera roja quiere su gran oportunidad con el tapatío. En varias ocasiones, la estrella del boxeo y el actual campeón interino del CMB David Benavides ha asegurado que enterrará la carrera de Canelo Álvarez, pues está convencido que su mejor momento ya se quedó en el pasado y es por ese motivo que quiere retirarlo de una vez por todas. ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.